Buenas tardes a toda la comunidad del municipio de Guadalupe. Dentro de las actividades que viene realizando la Policía Nacional en el municipio de Guadalupe, tenemos que el fin de semana no se presentaron ninguna clase de lesiones, ninguna clase de capturas. De igual forma, pues se nos presentó un accidente de tránsito, al cual fue leve, donde, pues gracias a Dios, no pasó a mayores. Invitando a la comunidad para que sigan con este comportamiento al conducir sus vehículos, sus motocicletas, que ojalá en Guadalupe sigamos teniendo fines de semana sin accidentalidad. Recordarles a todos que al igual que tuvimos el domingo pasado el Festival de Cometas, con una asistencia masiva de las personas de Guadalupe, así lo hagamos en el próximo Festival de Cometas que se va a realizar acá en el municipio. Invitarlos para que acatemos las normas y nos rejamos por los decretos que rigen aquí en el municipio. Recordarles que a partir de las 10 de la noche, los fines de semana y durante todos los días, está restringido la movilidad de las motocicletas en el horario de 10 de la noche a 5 de la mañana. Esto es para recordarles, para evitar inconvenientes y que ustedes se vean envueltos en pagar multas, en pagar sanciones.